En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso Buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando Les habla Juan Enrique Ollín Y una vez más junto a ustedes en este día jueves 28 de diciembre Para acompañarles entonces en este horario de 6 a 7 de la tarde En un día que amaneció medio lluvioso acá en la costa Y se ha mantenido así, gris Bueno, pero nosotros comenzamos nuestro programa, estimados amigos Con alegría, con optimismo y mucho entusiasmo Estamos a puertas casi ya de terminar este año 2023 Y darle paso entonces al nuevo año Y junto a mi distinguido amigo y contertulio habitual Carlos Flores Esperamos estar a las alturas como siempre Y entretenerles en esta hora de programa Buenas tardes Carlos, bienvenido Muy buenas tardes Juan Enrique Un saludo también a nuestros fieles seguidores de Revelando de los días jueves Bueno, y obviamente a todos los auditores del programa Revelando Recordar que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas Y obviamente en este último jueves del año Muy contento Ya efectivamente también amanecí con una sensación rara Porque vi que estaba llovinando Pero bueno, en pleno verano Pero son cosas que ocurren en fechas como un 28 de diciembre Día de los santos inocentes Día de los santos inocentes Esperamos que a ustedes nos lo hayan hecho pasar por inocentes Porque yo me salve No sé si tú te salvaste, Carlos Mira, la verdad es que no estamos salvados Porque acuérdate que eso dura hasta las 12 Hasta las 12 el día dura Todo el día hay gente que puede no salvarse Así que estamos salvados en todo caso Bueno, yo quiero saludar Juan Enrique A nuestros técnicos Don Claudio Alvarado, Luis Salinas y Don Mario Salazar Quienes hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones A vuestros hogares Así que muy contentos, Juan Enrique De conversar en este último programa del año Por supuesto, estamos realmente contentos Llevamos mucho tiempo juntos con Carlos Intentando acompañarles, estimados auditores Y también tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores Que hacen posible que estemos al aire Así que agradecidos de Asofar Asociación de Oficiales de la Armada de Chile En retiro, asociación gremial Y por último agregar que todo lo que aquí conversamos U opinamos Es absolutamente a título personal Y en nada comprometen O representan el pensamiento U opinión de Asofar Como tampoco de Radio Portales de Valparaíso Oye, Carlos, yo creo que estando Hoy día realizando nosotros nuestro último programa del año Es pertinente hacer un saludo muy especial A todos quienes nos acompañan los días jueves Particularmente en este programa Porque creo que la audiencia es muy importante Y esperamos que para el próximo año Podamos tener algunas novedades Como siempre en nuestro programa Para hacerlo más interesante, más atractivo Y que nuestros auditores estén entonces Más contentos con lo que realizamos Así que un saludo muy particular a cada uno De quienes nos están escuchando Realmente nosotros sentimos Porque nos llegan comentarios y saludos De algunos de nuestros radioescuchas Y sentimos el cariño y afecto que nos tienen Como siempre yo trato de representar esto En algún auditor Y siempre me acuerdo de la misma persona Porque la memoria realmente falla Y a lo mejor usted, estimado auditor No nos ha hecho llegar su comentario Al respecto aquí a la radio Así que yo saludo a doña María Saldías Collado Nuestra fiel auditora de aquí De Peñablanca Y también saludo a las auditoras De los cerros de Valparaíso Todos son muy especiales para nosotros Y les agradecemos su fiel sintonía A lo largo de este año 2023 Y dicho eso ¿Qué tenemos como editorial Para el día de hoy? Estimado Cali Bueno En el día de hoy Que es el último día del año Es importante Pensar De alguna manera Un modo análisis Pero básicamente A pesar de estar Sometidos a unos días De festividades De cariño De amor Y con mucha influencia Público En distintas ciudades turísticas Especialmente En nuestra región De la costa Y hemos visto A través de la prensa Y a través De las redes sociales Cómo existe La preocupación De nuestros Conciudadanos Por su seguridad Y obviamente Lo que queremos hablar Como editorial Hoy día Juan Enrique Tiene que ver Y lo hemos titulado Como el estado Y la seguridad Porque La verdad es que El último Periodo del año El último trimestre Del año Y tal vez El segundo semestre Del año Hablamos mucho De proposiciones Constitucionales Que ya pasaron Y bueno Eso nos permitió Hablar de los Derechos de las personas De A que Era necesario Que las personas Tuvieran acceso Con facilidad En un país libre Y obviamente Hay muchos derechos ¿No es cierto? El derecho a circulación El derecho a reunión Pero Pero básicamente Eso Como que converge En un aspecto Tan fundamental Como es la seguridad Y Y En la mayoría De los países En los países Democráticos Principalmente La seguridad Es una responsabilidad Que Le corresponde Al estado Y Y básicamente Esto se debe A que El estado Tiene el monopolio De las armas Y tiene También El monopolio De la fuerza Legítima A través de sus policías A través de sus De sus Distintos agentes Que hacen Que cuidan De la ciudadanía A través de la seguridad Y bueno Y la seguridad Tiene múltiples Factores ¿No es cierto? Primero Defendernos De la delincuencia Dar Un tránsito Acequible A todas las personas Libre Que las personas Puedan transitar Donde quieran A todo lugar Desplazarse Sin consultarle A nadie A cualquier hora Y bueno Eso Se ha visto Mermado En el último tiempo Porque Tenemos No solamente Delincuencia Sino que además Tenemos una Violencia Desarada Que hace Que la gente Sienta temor Y el estado Que es el que Tiene la obligación Recordemos Que usted Puede tener Un excelente Derecho a la salud Una excelente Mención Y muchos Derechos más Sin embargo Eso ¿Cómo se manifiesta Cuando no tiene Seguridad? Cuando no tiene Seguridad Le afecta A todo el resto De los derechos De las personas Entonces Es importante Denerlo presente Que en este caso El estado Tiene la obligación Y tiene la potestad De asegurarle La seguridad A todos los chilenos Juan Enrique Acá Estimados auditores De lo que acaba De mencionar Carlos Yo quisiera Conceptualizar Un poco El punto De esta editorial Mencionando Que El estado Y la seguridad Son Los conceptos Fundamentales En la sociedad ¿Por qué? Porque el estado En el fondo Es la organización Que se da La sociedad Para poder Vivir Convivir Relacionarse Y desarrollar Todas las actividades Que la vida Nos demanda Y la seguridad Obviamente Es el evento Que le brinda Protección A los ciudadanos Así que son Conceptos Realmente Muy relevantes Y como Mencionaba Carlos Nuestra Organización Y ordenamiento Jurídico Establece Muy claramente Esta situación Y quienes Deben de Actuar Y obviamente Los que actúan Aquí Son Los entes Autorizados En la constitución Política De la república Y en nuestras leyes Por una parte El gobierno Que es el que Administra Todo lo que es El estado El gobierno De turno Me refiero Con sus autoridades Y por otra parte Las fuerzas Llamadas De orden Y seguridad Pública Me refiero Carabineros Policía De investigación ¿Cierto? Que son Los que Efectivamente Dan Al concepto De seguridad La consolidación Y tienen Los elementos Para Protegernos Y dar Seguridad Pública Y mantener El orden Público Así que Yo creo Que eso Es sumamente Claro Porque De repente La gente Se olvida De estos Conceptos Y Bueno Cuando ahora Vemos que Está afectado Como lo hemos Visto Sobre Todas Estas últimas Semanas Diría yo Amigo Auditor Amiga Es realmente Abismante Es asombroso La cantidad De muertes Por violencia Asesinato Acuchillamiento Gente Que muere A balazo Todos Todos los Días Y ya No Un solo Caso Porque antes Uno De ese Bueno En santiago En la región Metropolitana Que había mucha Gente No En todo Chile Hay de esto Además De los Actos Delictivos Comunes Que asaltos Robos Portonazos Etcétera La situación Realmente Es Muy Seria Yo diría Grave Estamos en una Grave Crisis De seguridad Carlos Efectivamente Juan Enrique Y ¿Por qué Nosotros Hablamos Del Estado Y la seguridad? Porque es Todo el establecimiento De la organización Republicana Todos los estamentos Del Estado Deben participar En esta función De brindar seguridad A la ciudadanía Por eso Que El gobierno De turno Que es el que maneja Pero debe hacer funcionar Todas las instituciones Del Estado Porque En la seguridad Que es lo que interviene No solamente las policías ¿No es cierto? Que investigan Incluso la policía marítima ¿No es cierto? La policía que se establece En los aeropuertos Todos cumplen función De orden y seguridad Pero también ¿No es cierto? Ese 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 cuidado De la seguridad Tiene que ver Con un adecuado Empleo De las leyes Y una adecuada Legislación Que permita A los jueces Actuar En forma clara Respecto de la delincuencia Por ejemplo Ya Y también Al ministerio público Que le permita ¿No es cierto? Ser un Eficiente Persecutor De los delitos Si esto no funciona Si esta Sincronización No funciona Bueno Las policías No pueden cumplir Todo el sistema De seguridad Entonces Y hay otras cosas Tienen que haber Leyes adecuadas Tienen que haber Castigos ejemplares O suficientes Para los delitos Tienen que haber Una cantidad De cárceles Adecuadas Para que Las personas Que delinquen Efectivamente Cumplan una pena También tienen que haber Ejercicios de rehabilitación Etcétera Hay muchas cosas Que hacer Pero lo que es Importante Es que El estado Se convierte En fallido Cuando hace Que la gente Tenga miedo De salir De sus casas Cuando la gente Tenga miedo De concurrir A un lugar Que la gente Prefiera Prefiera hacer Como salió En un periódico Hace pocos días La gente Se auto impone Un toque de queda Exactamente Entonces Eso parece Muy grave Y en este minuto Estamos en una situación Donde El poder Ejecutivo No está Tomando Las acciones Adecuadas Ni está haciendo Cumplir las leyes Porque Porque a veces Uno tiende a pensar De que no hay leyes Pero las leyes Están Basta con hacerlas cumplir Los jueces Tienen que hacer cumplir Las leyes El ministerio público Tiene que perseguir De acuerdo A la ley Y eso está presente En Chile Entonces Hay algo que está funcionando Y yo diría que El estamento político Tiene mucho que decir Al respecto Porque La verdad es que Uno cree que hay que hacer Nuevas leyes A lo mejor no es necesario A lo mejor Reforzar algunas cosas Pero lo importante Es que el Estado Cumpla en todos Sus estamentos Su obligación Que permita Que en Chile Se viva adecuadamente Y sin miedo Como es lo que está Ocurriendo actualmente Juan Enrique Es un tema Como mencionaba Es un momento Crítico En este momento En nuestro país Y esperamos Que se cumpla Lo que mencione A Carlos Que funcione El sistema Jurídico El sistema De seguridad Del país Que está Concentrado En nuestras fuerzas De orden En inseguridad En las leyes En todo lo que mencionó Carlos Así que Yo creo que Es un tema abierto ¿Qué podemos decirle A nuestra gente Que nos escuche Sobre esto? Bueno Por el momento Mientras no se No se baje La cantidad De delito Y no se detenga Y ponga En cárcel A quienes Delinquen Nosotros debemos Tomar las medidas De precaución De ser Previsores De evitar Circular Solos De noche Por ejemplo Que es algo Que a uno A mí me enseñaron De niño Entonces Eso Yo lo reitero Como una sugerencia Para los auditores Cuando vaya a salir Por alguna circunstancia Y tenga que hacerlo De noche Hágalo acompañado Avise Mire Eso es algo Súper simple Mire Cuando usted salga Mire Vea Quien está cerca Quien puede ser A un arriesgo Y Intente entonces Evadir Ese Ese lugar Que puede haber Gente que usted No conoce O que se sienta A usted incómodo Los lugares Solitarios También No hay que transitar Solo En la noche Por lugares Que bueno Que no hay Muy buena Luminosidad Por ejemplo Así que hay muchas Acciones que Debemos tomar Nosotros En forma Preventiva Quiero hacer un último Comentario Referido a los Últimos Sucesos De violencia Que han Acadecido en el país Con la muerte De varias personas En los últimos días Y que fueron muertos Porque Por coincidencia Y no sé Si esto La suerte O lo que haya sido Que los delincuentes Asaltaron A un carabinero Y el carabinero Se defendió Y ante la amenaza De un arma de fuego Sacó su propia arma de fuego Y mató al delincuente Y eso ha sucedido También con un policía De investigaciones Así que yo creo Que ahí hay un tema Interesante Por lo siguiente El gobierno Salió a Respaldar La acción De los carabineros Y del policía Que menciono De haber hecho uso De su arma de fuego Yo creo que es una señal Muy potente Política Del gobierno Para que Se le vaya dando El respaldo Que requieren Nuestra fuerza De carabinero Y la policía De investigaciones En su actuar Cotidiano Y puedan entonces Hacer uso De los elementos Que tienen A su cargo Para hacer Que prevalezca La seguridad Y el estado de derecho En nuestro país Carlos Yo creo Que con esto ¿Qué más Podríamos decir? ¿Tú quieres agregar Algo? No Solamente decir Que Es increíble La diferencia Que existe En un lugar Donde hay Seguridad Y la seguridad No solamente Tiene que ver Con el beneficio De las personas Sino que además Tiene múltiples beneficios Mejora la economía Mejora la actividad Comercial Mejora La circulación Mejora que la gente Salga Es una cosa Es una cosa muy importante La seguridad De las personas Así que Creo que este tema Se puede expandir Mucho más Pero básicamente Eso es lo que Queríamos decir En este programa Y esperar Que el año 2024 Juan Enrique Se adopte Las medidas necesarias Que se controle La inmigración Que también es parte De esta ecuación De seguridad Entonces Creo yo Que es importante Tenerlo presente Y nosotros Le deseamos Que todas las personas Puedan circular Libremente En la medida De lo posible Con la precaución Que decía Juan Enrique Pero tenemos Que buscar Como país Como sociedad Buscar Que la libertad Permanezca siempre En todo lugar En Chile También en las calles Correcto Bueno Vamos a continuar Con los temas De nuestro Programa de hoy Y como siempre Algo comentamos Del deporte Pese que Se terminaron Las actividades Formales De las competencias Del fútbol Pero siempre Hay algo Que está en desarrollo Y algo También que podemos Comentar El deporte En general Siempre es positivo Yo a mí Me parece Que es una De las actividades Que más Retribuye A quienes La practican Deporte O actividad física En general En cuanto a salud En cuanto a Salud mental En cuanto a Tener un mejor Pasar en la vida Por Dios Que es importante El deporte Carlos Tiene algún tema Al respecto Que quería comentarnos Referido al deporte Bueno La verdad Que Juan Enrique Siempre En una fecha Hemos realizado Hemos realizado Diferentes Competencias Internacionales En distintos ámbitos Y que han Resultado Brillantes Yo diría que Chile se ha destacado En eso Entonces Yo creo que es bueno En esta fecha Reconocer las cosas Que se han hecho bien Reconocer las cosas Que están mejorando Incluso Incluso Hay un informe De estadio seguro Juan Enrique Donde dice Que el año Dos mil Veintitrés El público Aumentó en un Veinticinco por ciento Su concurrencia A los estadios Respecto al año Anterior Lo que es una Noticia positiva Porque tal como Decía Juan Enrique No solamente El que practica Deportes Le hace bien Sino que también La gente que presencia Esta práctica De deporte La gente Ir al estadio Debe ser una actividad Familiar Debe ser una actividad De recreación Debe ser una actividad Sana Y eso Es una buena noticia Que haya aumentado La asistencia Público Al fútbol Profesional Y bueno Y reconocer también Cosas que se vienen Porque estamos En un proceso De las clasificatorias Del mundial Que se van a continuar El año dos mil veinticinco Para el año dos mil veinticinco Tenemos un mundial De fútbol Sub veinte Y bueno Y si no va a seguir Participando La verdad es que Tenemos Excelentes deportistas Tenemos gente Muy valiosa Que se demostró En los panamericanos Con los resultados Con la consecución De medallas Ya Así que tenemos El elemento vital Para poder salir adelante Y destacarnos En el mundo Como país Yo creo Juan Enrique De que esa es una Excelente noticia Y es parte De lo positivo De que se puede comentar En una fecha Como hoy Juan Enrique Sin duda Muy positivo El deporte Así que El llamado Es a participar O a desarrollar Alguna actividad De ese orden Físico Deportiva De carácter Lúdico De carácter Competitivo No importa Todo es Válido Y todo sirve Oye Antes de terminar Yo quiero Aprovechar Que estamos Tú mencionaste 28 de diciembre Y es una fecha Importante En nuestra Armada de Chile Y particularmente Para los especialistas En navegación Y en hidrografía Porque precisamente Hoy Se celebra El día De la especialidad De navegación E hidrografía Así que Es oportuno Entonces Hacer un saludo Muy especial A los integrantes De la Armada de Chile De las especialidades Que hemos mencionado Y desearles El mayor de los éxitos En su labor profesional Que es Más importante Oye Que es importante La navegación Porque uno dice Navegación Pero Churra Es llevar Por camino seguro A las naves Y para ello Se requiere El concurso De la hidrografía Que es La ciencia Que provee La cartografía Las rutas Por donde navegar En forma segura Mira aquí también Se necesita seguridad Para navegar Tranquilamente Y dice ¿Tú sabes Por qué se rememora El 28 de diciembre? Bueno Esto lo voy a decir Porque me estás Haciendo con la cabeza Que parece que no te acuerdas En esa En una fecha Como hoy Pero en 1834 Se efectuó El primer Trabajo Hidrográfico En Chile ¿Y sabes Dónde fue Carlos? Mira también Me dices Con la cabeza Que no sabes Por Dios Fue El levantamiento De una carta En la encenada Del río Bueno ¿Qué te parece Carlos? Bien Excelente Mira la verdad Juan Enrique Es que La navegación Tiene mucha importancia En un país En general En todo el mundo Pero en Chile Es particularmente Valiosa Porque nosotros Tenemos una parte Importante De nuestro país Que está llena De fiordos Y canales Para lo cual Se requiere Una habilidad especial Estudios Y también Equipamiento Para navegar En aguas estrechas Con corrientes Con vientos Etcétera Y además Reconocer Alguien Que el ingeniero Sly Que fue promotor También de todo Lo que es El balizamiento Y faros En Chile Así que La gente Que trabaja En esa área En la Armada Es muy importante Es muy importante Porque Establece Las disposiciones Pero también Las herramientas Para la navegación Segura Así que En esta fecha Saludamos A los navegantes A hidrógrafos Tanto en servicio Activo Como en retiro Y saludamos A todas sus familias Para que celebren En este día De aniversario Una importante Aniversario Para la Armada Y también Para Chile Por supuesto Sí En realidad Nosotros contamos Con una geografía Particularmente Atractiva Pero muy compleja Desde el punto Desde el punto De la navegación Y requiere Entonces Mucha Cartografía Mucho estudio Y mucha precisión Para llevar las naves En forma segura Por las diversas rutas Que tiene nuestra Loca geografía Fíjate que De Chiloé Al sur Que deben de ser Fácil Mil kilómetros Y quizás más Muchos más Solo Solo canales Solo canales Y entradas de mar Islas Archipiélagos Fiordos Es un lugar Maravilloso Así que bueno Adhiero Al saludo Nuevamente A la especialidad De Navegación E hidrografía De la Armada De Chile En un día Como hoy 28 de diciembre Y dicho esto Estimados auditores Vamos a nuestra Consabida Pausa musical No nos abandone Ya regresamos Hasta más Estimados auditores De Radio Portales De Valparaíso Estamos de regreso Aquí En su programa Revelando Como todos los días jueves Con Carlos Flores Y quien les habla Juan Enrique Holguín Como siempre Hemos escuchado Un tema musical Romántico Que es La predilección nuestra Y en particular De Carlos Que es el La persona El El Yo que Como se dice DJ Del programa DJ Así que escuchamos Ahí entonces Al modo mío O al modo mío De este Intérprete italiano Claudio Baglion Oye Carlos Mira lo escuché Lo escuché atentamente Vi que es como Recuento De la vida Una mirada A los aciertos Y errores Que comete Este personaje Y que finalmente Llega el amor Y aparece esta Y aparece esta gran interrogante ¿Podré decirle Que la amo Al modo mío? Fíjate Que La composición La encontré Escueta Creo que El tema Y el entorno El contexto Que estaba Al inicio De este tema Tenía mucha potencialidad Pero quedé con gusto A poco No es malo el tema Estoy diciendo Que quedé con gusto A poco No sé ¿Qué opinas tú? ¿Y por qué Los cogiste? Estuvo este señor En Chile Seguramente Me imagino ¿No? Bueno Bueno La verdad Es que Paglioni Es un importante Artista Italiano Esta canción Es del año 1974 Y mira La verdad Es que Yo opino Distinto a ti Porque Esta canción Tiene un estilo Por decirlo De alguna manera Haciéndole un símil A la canción Que interpretaba Frank Sinatra My Way A mi manera Que en el fondo Refleja que En la vida De una persona La vida De una persona No hay nada Más natural Que vivir Al modo propio ¿Qué significa? Con errores Con desacierto Con alegría Con entonces Y también Con amores Porque hay amores Que son importantes Otros que son A veces Hasta insignificantes Pero lo importante Es Estar conforme De que uno Ha vivido De acuerdo A su criterio A su forma De ver la vida Y el amor También El amor Es particular No existe Un espejo En el amor Todas las personas Aman distinto Todas las personas Quieren de forma distinta Y precisamente Eso hace que Todos No somos iguales Y principalmente En los sentimientos Y la gente Se enamora Se enamora De las personas Yo diría que Casi nunca Por su físico Sino que muchas veces Por su intensidad Por su amor Por su forma De ver la vida Y eso Está reflejado En esta canción Entonces Yo creo que Tiene la gracia De ser una canción Interpretada Por este Por este italiano En español Pero Yo creo Juan Enrique De que Los mayores Los que somos mayores Sabemos Lo que es vivir Al modo mío Así que Eso me parece Muy bien Y la canción Es bonita La canción Es bonita Como canción Y como letra También Aunque sea Una letra Digamos No muy No muy explícita O no muy No, no, no A ver A ver Perdón Aquí vamos a puntualizar Este tema Yo nunca he dicho Y lo dije Al cierre de mi comentario Que no me gustaba La canción La encontré Escueta Ese fue Escueta Muy breve O sea Daba para mucho más Si uno mira la letra Es bien Rústicas Y muy breve Esa es la palabra Que creo Entonces yo creo Que el tema Y como muy bien Lo planteó Carlos Da para mucho más Que con gusto a poco Pero bueno Es solo El tema De nuestra pausa musical Y creo que No es pertinente Comentar más Me imagino Que nuestros auditores Lo habrán disfrutado Y dicho eso Pasemos entonces A otro tema Carlos ¿Te parece que hablemos De una noticia Noticia positiva? Hace varios temas Que Perdón Hace varios programas Que no incluíamos Me parece una noticia Positiva Y sobre todo Al cierre del año Como recuento Y buscamos algo así Especial Y como nosotros Somos del mar Tenemos a la Armada de Chile En nuestro corazón Nos tiró Hacia el Hacia el Terruño del sur Y un Y una actividad Marítima Muy importante Que se está Desarrollando En Una localidad Austral Bien austral Entiendo que Me parece La más austral De Chile Y del mundo Tendría que A lo mejor Carlos me ayuda Ahí Nos referimos A Puerto Williams Estimados auditores Este Pequeño Poblado Que existe En la isla Navarino A orillas Del canal Beagle ¿Y por qué Noticia positiva? Porque Allá en Puerto Williams Se está desarrollando Un importante Proyecto marítimo Que es La construcción De un nuevo Muelle Que ya está casi Listo Un muelle Que va a permitir Entonces El arribo De naves De mayor tamaño A lo que tenía El muelle Actual Y con ello Entonces Darle un empuje A la actividad Marítima Comercial Turística En ese lugar Carlos Tiene más datos De esto Que podríamos comentar De esta interesante Y muy buena Noticia Positiva En Puerto Williams Carlos Bueno Indudablemente Es una noticia Positiva Ya Considerando De que Bueno Efectivamente Puerto Williams Es la ciudad más Austral del mundo Recordemos que En 1953 Fue fundada No cierto Como Puerto Luisa Posteriormente La armada Constituyó Una base naval Y la Renombró Como Puerto Williams Esta Esta localidad Está ubicada En el canal Beagle Y en la isla Navarino Y Tiene Digamos Al otro lado De la costa En la costa Norte Una ciudad Argentina Llamada Ushuaia Y bueno Durante muchos años Esta Puerto Williams Fue considerada Solo como una base naval Sin embargo Con el tiempo Se fue poblando Y bueno De hecho Actualmente Es parte de De la comuna De Cabo de Horno Y Y tiene un alcalde Y Ha crecido En forma muy importante Entonces Hace poco tiempo Atrás Y Si la memoria No me falla De haber sido Alrededor de dos años Ya fue Considerada En el Ámbito geográfico Mundial Como una ciudad Entonces Bueno Recordemos Que El canal Beagle Es el último punto Que podríamos decir Poblado Desde donde Se puede acceder A la Antártica A pesar de que La mayor parte De las actividades Antárticas Parten desde Punta Arenas Pero Es intención Del estado De Chile Del gobierno De la armada ¿No es cierto? De constituir A Puerto Williams Como un punto De enlace Importante Para El territorio Antártico Y bueno Y bajo este concepto Se construyó Este muelle ¿Verdad? Que Si no me equivoco Juan Enrique Tiene 131 metros Pero que va a ser Complementado Con Sistemas de Duques de Alba Para amarrar Cruceros Turísticos Que En el fondo Es un Es una Importante Actividad Que se realiza De carácter Turístico Y científico De buques Que van Con una cantidad Importante De pasajeros En la Antártica Y esto Contribuye En esa Iniciativa Además Existen planes De instalar Una Un centro De investigación Muy Relevante De estudios Antárticos En la ciudad De Puerto Williams Así que Tiene un Porvenir Enorme Y si a eso Le agregamos La importancia Turística Que tiene La isla Navarino Y Lo que tiene Que ver Con Los Dientes De Los dientes De Navarino Precisamente Que es parte Del final De De la Cordillera ¿No es cierto? La cordillera Del Darwin Y que tiene Un Un potencial Turístico Enorme Yo Quiero ser Arriesgado Lo que voy a decir Pero Que tiene Tanto potencial Como las Torres del Paine Porque es un lugar Hermosísimo Con mucha Capacidad Para hacer Trekking Camping Exploraciones Trekking Y todas estas cosas Que son importantes En el turismo Que está Actualmente En vigencia Así que Este muelle Le permite Aumentar En forma importante Su actividad Económica Ampliar el turismo La llegada De turistas Y permite Además ¿No es cierto? Ser un lugar Como podríamos decir De relevos De turistas O sea El crucero Llega a ese punto Se cambian los turistas Y vuelve a la Antártica Lo que es Importante Y competir Contra La ciudad de Ushuaia Argentina Que también tiene Importantes instalaciones Pero la verdad Es que nosotros Queremos ser Un punto De enlace Con la Antártica Que es por Historia Y por geografía Juan Enrique Bueno Yo sé Qué más Podría agregar Oye Williams ¿Por qué se llama Puerto Williams? Porque tú mencionaste Que originalmente Se llamó Puerto Luisa Y después se cambió A Puerto Williams Y yo quiero recordarle A los amigos auditores Que eso es En conmemoración Y en homenaje A este marino Juan Williams Que fue el que Capitaneó La Goleta Ancud Para tomar Posesión De nuestro Estrecho De Magallanes Un personaje Muy importante En la historia De Chile Así que De ahí viene Entonces El nombre De Puerto Williams Y nuestro saludo Desde la distancia A todos A quienes Están O han estado O conocieron Puerto Williams Un bellísimo lugar Una pequeña población De dos mil Más menos Dos mil quinientos Habitantes No más Que todavía Tiene mucho Futuro Esplendor Lamentablemente Por su condición Geográfica Un lugar Complicado Difícil De llegar Ahora Ahí se está Mejorando La conectividad Que antes Era exclusivamente Vía marítima O O vía Aérea Se está Haciendo una carretera Por la isla De Tierra del Fuego Para llegar Ahí Al sector De Yendegaya Y poder cruzar El canal Beagle Hacia Puerto Williams Veremos Cómo avanza Esto en el futuro Pero Es muy Promisorio Pero también Se requiere La inversión Y la preocupación Del Estado De Chile Para que esto Se ejecute Y pueda realmente Salir Adelante Bueno Continuemos Carlos Con temas Que están Están en la palestra Y Son de actualidad Incluso tecnológica Diría yo Porque hoy en día El celular Es No Ya no sé Si la palabra Indispensable Es suficiente Yo creo que Es mucho más Que indispensable El celular Para algunos El celular Es la vida Es el trabajo Es la familia Es todo Porque todo Está en el celular Las cuentas Las cuentas Los pagos El banco Que podemos agregar Las imágenes Los videos Etcétera 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 Y Pero también Hay algunos problemas Con el celular Y Últimamente Hemos sabido Que El tema Del celular En los establecimientos Educacionales Es una cosa Complicada Y hay Que involucra Ya No la construcción Del edificio No la Que lo va a venir Sino que La calidad En la sala De clases Porque eso es lo que va a contribuir A que los niños aprendan La verdad Es que esta es una discusión Bastante interesante Porque Hay gente Que se opone A usar el celular Por el problema De la distracción Probablemente O por el problema De De que No se Cumplirían Las acciones Educativas Dentro de la sala Y hay otras personas Que piensan De que Hay que hacer uso En la educación De la tecnología La verdad Es que es muy interesante Juan Enrique Y pienso Yo soy de las personas Que creo que la tecnología Es muy importante En la educación actual Y se tiene que De hecho En muchas Escuelas Y colegios De nuestro país Se utiliza el computador Ya Y la verdad Es que recordemos Que el celular Es casi Un computador En miniatura Que tiene incluso Mucho más facilidades Que un computador En muchos ámbitos Probable Por lo tanto El uso Del celular Podría ser Adecuado Utilizando la tecnología Y aportando Hacia la educación Eso significa Arreglar El uso Del celular No necesariamente Prohibirlo Sino que sencillamente Arreglarlo Y sacarle provecho A la tecnología Sacarle provecho A lo que los alumnos Porque los alumnos Obviamente Pueden Acceder a información Importante Que le ayuda A la formación Que está haciendo El profesor En la sala Me parece A mí Juan Enrique Bueno No me quedó Muy claro Tu opinión O tu posición Al respecto Porque yo quiero Hacer un símil Con un elemento Anterior El diccionario El diccionario Un texto Era importante En la sala Clase Y muchas veces A los alumnos Se le exigía Tener su diccionario Personal Para buscar La información Requerida Sobre distintas Palabras Pero también Habían otros textos Por ejemplo Las revistas Las revistas De entretención Que también Las podían tener Los niños Pero no Contribuían A estar leyéndolas Durante la hora De clase Esas revistas De monitos De cómics O de condorito La que usted quiera Porque se distraía El alumno En una temática Ajena A lo que se intentaba Entregarle En esa asignatura Yo creo que Con el celular Es algo similar Entonces Claro El computador En la sala De clases Usado como Medio de instrucción O de apoyo A la enseñanza Muy bueno Pero un celular En manos Privadas Del joven Que se va a dedicar A mirar en internet Cualquier cosa Y no poner atención Me parece Que no No contribuye Y finalmente Es una tentación Y no sé ¿Por qué? ¿Es muy diferente Un computador De un celular? No estoy haciendo ¿Podría no distraerse En un computador? No Porque el computador Está regulado Por el Por el establecimiento Educacional Y tiene incorporados Los elementos Que necesita Para la clase Probablemente Y debe tener Las barreras Y las protecciones De vías Para que El joven alumno No se distraiga E ingrese A lugares Que no tiene Que estar ingresando Mientras está En la sala de clase Atendiendo una asignatura Ese es el punto Porque El punto también Podría ser un tablet Podría ser Otros elementos Tecnológicos Que el reloj Hay relojes digitales Que pueden tener Todo ese tipo De elementos Yo creo que deben De regularse Y no son No debieran ser Permitidos en general En la sala de clases No estoy hablando Del computador Para la educación No los elementos Particulares Porque son Distractores De la clase Yo creo que Bueno Y yo creo que La tendencia mundial Va para allá Países desarrollados Alemania Francia Ya han tomado Acciones muy Muy concretas De prohibir esto En la sala de clases O al menos Dejarlo en los Establecimientos Educacionales Abierto a la posibilidad De lo que De que regulen El uso De este elemento Pienso yo Que hay que regularlo Y restringirlo Obviamente Ahora ¿Cuánto? Porque a lo mejor No sé Porque en la sala De clase No debería estar Y en el recreo Yo creo que en general Hoy en día El camino va Por regularlo Pero es complejo No sé No sé por dónde Seguimos Carlos No O sea Solamente decir Digamos De que Efectivamente Cuando uno Habla del uso De la tecnología Habla de una forma Adecuada Regulada Para el Para el objetivo Que se quiere Porque El dispositivo Es un aparato Y el aparato Funciona de acuerdo A lo que uno Lo programe Lo requiera Lo use Y es importante Tenerlo presente Y puede ser útil Como en algunos casos Y en otros no O sea En el fondo Creo yo Que no debe haber Una Una prohibición En forma taxativa Sino que sencillamente Va a haber una regulación De cómo utilizarlo Si es que es necesario Ese por lo menos Me parece Es importante Nunca la tecnología Hay que descartarla No No es el punto Lo que sí creo Para cerrar un poco Este tema Esto es algo Que se está Comentando A nivel mundial Como mencioné De varios Muchos países Que ya lo han regulado Y en Chile Lleva varios años Dándose vuelta el tema Como siempre Nuestro sistema Legislativo Es tan lento Porque hay Proyectos de ley Para regular El uso del celular En los establecimientos Educacionales De hace 4 o 5 años Atrás por lo menos Y ahora Último Han aparecido Algunos más Yo creo Yo creo Que también Hay parte Que tienen Que poner Los mismos Alumnos De colaborar Y cuando Le dice El profesor Hoy en la clase No se usa El celular Que eso Se cumpla Un poco De disciplina Bueno Está abierto El tema Veremos Lo que Resuelve Nuestro congreso Al respecto Porque hay Como decía Varios proyectos Ya en estudio Oye Nos quedan Pocos minutos Carlos Me parece Me gustaría Entrar a algún tema De actualidad Nacional Parece que Las pensiones Está volviendo La reforma A la palestra ¿Qué podemos agregar Al respecto? ¿Cómo ves Este tema De la reforma De pensiones Que aparentemente Perdón Hay Hay posturas Bastante Extremas Entre lo que El gobierno Está proponiendo Y lo que La oposición Está dispuesta A aceptar ¿Cómo lo ves tú Carlos? Bueno La verdad Es que yo lo veo A mí me llama La atención La contumacia Lo pertinaz Del gobierno De presentar Una reforma Donde Lo que quiere hacer Es controlar El 6% Del aumento De cotización Y De partida Pienso yo Que de repente Parte de De premisas Falsas Como por ejemplo Decir De que El 6% No es Del trabajador Sino que Lo pone El empresario Y eso Es una falacia Porque Si uno Basta con Preguntar ¿Cómo se Calcula Ese 6%? Se calcula En base Al sueldo Bruto Del trabajador O sea No es Porque si no Pasaría a ser Un impuesto O sea Es falaz Es falaz Decir Que ese 6% Lo paga El empleador Porque en el fondo Si uno mira La cotización Actual Que es obligatoria La paga El empleador Pero ¿De dónde La deduce? La deduce Del sueldo Del trabajador No la deduce De sus propios Costos Entonces Es importante Aclararlo Y por otra parte Las encuestas La voluntad Ciudadana En general Ha expresado Pero claramente Que quiere Que ese 6% Vaya a sus cuentas Individuales Entonces Lo que se puede Discutir Es la solidaridad Y nadie Niega la solidaridad Lo que pasa Es que una postura Dice No La solidaridad Tiene que ser puesta Con un porcentaje De ese 6% ¿Y quién pone Ese porcentaje? Lo ponen Los trabajadores Que imponen La otra postura Es que no se No se utilice Ese 6% Para solidaridad Que la solidaridad Sea obtenida La solidaridad Sea obtenida A través De la PGU Y significa Aumentarla Que es ¿De dónde se obtienen Los recursos de la PGU? De los impuestos Generales Del presupuesto General de la nación Porque es Absolutamente Injusto Que los trabajadores Que las personas Que trabajan Y que imponen De forma legal Tengan que pagarle Las pensiones O compensar Las pensiones De la gente Que no trabaja O que no impone Eso me parece Una injusticia enorme Yo creo Yo creo que La solidaridad Si se puede buscar De alguna manera Tiene que ser puesta Por todo el país No solamente Por los que trabajan Sino que por todo el país A través de los impuestos Generales Ese por lo menos Creo yo que Sería una solución Adecuada ¿Ya? Entonces Yo creo que En este minuto Hay pocas posibilidades De acuerdo Por lo que se ve Porque precisamente Está en ese punto De la solidaridad ¿De dónde se saca Esa plata De la solidaridad? Uno dice PGU Otro dice De lo que imponen Los trabajadores Me parece a mí Que está clara Y no sé si será llegar Pero es un punto De discusión Que se ha hablado mucho Se ha hablado mucho Y lo importante Que tiene que ver Es que Se debe mejorar Las pensiones De las personas Que están actualmente En condiciones Vulnerables O de baja pensión Y el futuro Que es lo que tiene que También Y tiene que mejorar La legislación En cuanto al funcionamiento De las pensiones Juan Enrique Un tema en desarrollo Estimados auditores Hay varias cosas que ver Por ejemplo Lo que mencionaba Carlos Y también este tema De sacar parte Este 6% Para Para la sala cuna ¿No es cierto? Para una cosa Que bueno Que yo creo que No tiene Es muy importante El tema de las salas cuna No estoy Ninguneando eso Pero no No es el momento Ni el lugar Donde buscar los recursos Para financiar eso Pienso ya Veremos Cómo se desarrolla Esto Estamos llegando Estimados Queridos auditores Al término De nuestro programa Y solo nos resta Agradecer nuevamente Su leal sintonía Y desearles Un próximo año 2024 Lleno de salud ¿Qué otra cosa Podemos desear nosotros Las personas? Buena salud Y ojalá Alegrías Yo creo con eso Yo me siento ya Más que pagado Feliz Y satisfecho Así que El abrazo Lo damos En nuestro próximo programa Del año 20-24 Carlos La despedida Bueno Yo también Que deseo Saludar a nuestros Auditores A nuestros fieles auditores Desearles Un maravilloso año 2024 No solo con salud Sino que con seguridad Que es importante Para todas las personas Y que nuestro país progrese Que nuestro país se desarrolle Y salga adelante Así que A todos Un abrazo Y que puedan celebrar En forma sana Pero muy divertida El cambio de año Muy buenas tardes Feliz año 20-24 Gracias nuevamente Y muy buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada de Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas en este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso De la R можете La R ministra